El aval como tipo de garantía tiene una característica que es sumamente importante. Esta es que sólo puede utilizarse para garantizar títulos de crédito derivados de obligaciones de pago de dinero. El aval puede inclusive otorgarse para garantizar la totalidad o parte del pago de un crédito y debe de constar en el título o en una hoja de herida, debe de expresarse el término por aval y llevar la firma de quien lo presta. En el caso de personas morales será necesario que aparezca el nombre, el cargo del funcionario que la representa y que cuenta con poderes para poder comprometer a la empresa.